... Bueno, ahí había quedado un espacio muerto en el corazón del microcentro, con lo cual esta obra es fundamental para equilibrar justamente la mejora urbana, la revalorización urbana de la ciudad. Y bueno, empieza esta obra, gracias a Dios, como decía Emil, está en los fondos y se garantiza no solo porque está en los fondos, sino porque al haber contratos con el Estado está lo que se llama la continuidad jurídica del Estado, que los contratos firmados no importa quién es el funcionario que está al frente, tienen que cumplirse. Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo y un desafío importante hacernos cargo de una obra de esta magnitud en San Rafael, que una empresa de San Rafalina lo pueda hacer, no deja de ser un dato alentador. El plazo contractual que tenemos en la obra, en la oferta que hemos realizado, es de 24 meses, así que si no hay ningún imponderable debería cumplirse plenamente la construcción según lo pactado en el tiempo que hemos firmado. Tiene distintas fases, distintas etapas, hay épocas de mucha maquinaria, hay poca gente y al revés, hay otros momentos en los que va a haber más cantidad de personal. En promedio estimamos entre 80 y 90 personas, casi de promedio, trabajando a lo largo de toda la obra para poder llegar en el plazo que hemos acordado.